Va por las dos, mirá, ¿cuántas tiene que hacer? ¿Cuánto? Cinco Cinco Bueno Cinco, preparada La cara, la cara La cara, cinco Mirá, preparada Ok, ok Espera algo ¿Sabe qué parece? ¿Qué parece? Me parece cuando con mi mamá y mi tía criticaban a otra persona La misma cara ponían Sí, eso Sí, de citada Sí, de citada Preparada entonces Cinco Cinco tiene que hacer Preparada La novia de Cubero ¿De hace cuántos años? ¿Eh? Cuatro años El primer beso con Cubero, ¿cómo fue? La primera vez que se besaron Mirá, ni se acuerda, ¿viste la cara que puso? Como diciendo, ¿y cuándo lo besé? La primera vez que hubo Chape ¿Cómo fue? Ah La primera vez que se besaron Eh ¿Dónde se besaron la primera vez? Creo que en mi departamento Yo vivía ahí en el departamento sola y él vino ¿Subió? Sí, era planta baja, así que no subió, pero entró Y ahí miramos una peli y ahí se quedó a dormir De la nada ¿Pero cómo? ¿Beso y durmieron? Mirá No, 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 yo no lo invité, ¿eh? No es bien No, que al baño cuando salí estaba metido en la cama No, pero ¿cómo lo escuchó? Entró solo Pero ¿Cómo? ¿En serio? Para mí porque le quedaba lejos Pero me estás cargando que fuiste al baño y lo encontraste todo tapadito Era un loft chiquito, pero tenía todo junto El sillón, la cama Fui al baño Claro, un monoambiente Y estaba metido en la cama y me dijo, ya, me quedo ¿Adormí? Pero con el jean se metió en la cama No, no, en boxeo, no le importó nada Pero ese día fue, ese día fue del calambre ¿Ese día fue? Le agarró el calambre ¿Pero todavía no se habían dado un beso? Sí, un beso, sí ¿En dónde? En el sillón, al costadito ¿Antes? Sí, cinco minutos antes ¿Cinco minutos? Habíamos visto, él me dijo ver una película de guerra Todo mal, todo mal La primera fue horrible Sí Miramos la película, dos segundos Buena onda, lo que pasó Se dieron un beso, chaparon Todo, sí, todo lo que uno sabe Y nada A veces siento que sé menos que otro Yo también Preparada Lista, entonces Cuatro tiene que hacer Bueno Cinco Pero es que también como hiciste que sí Te miran Preparada, cinco Lista, entonces Mika Biciconte Cuatro Bueno Preparada Lista Cuatro para Mónica Taja Muy bien Juega de Villabosch De Ney que termina en 202 Preparada Mika Biciconte ¿Lista? Ya A ver, vamos Cuatro Ahí va Una Eso Bien Ay, me resbalo Se resbala Dos Dale que lo haces Dale que lo haces Hoy No Hoy No El dos Hoy Ay, me resbalo No, no, es tremendo Dice que se resbala Mirá la bronca que tiene Sí No podés tolerar también que se te meta dentro de la cama, cubero Y enojarte así con esto Mirá la refe Mirá la refe A ver Se resbalaba Sí Fija, ahora Está entrenada, ¿no? Muy entrenada Hacen gimnasia, locutor Sí, seguramente Es que te digo, es gente que va Agarra la sal y hace gimnasia mientras va a agarrar la sal Seguro, claro Aprovechan todos los momentos Mirá, mirá, mirá Sí Qué lástima, no pudo ser Preparado Oscar González